Ayer el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera participó en el segundo foro de legisladores en materia haciendaria. Allí el funcionario hizo algunas declaraciones que hoy han resultado verdaderamente controversiales. Dijo que los estados y municipios se han visto afectados en sus participaciones federales por la baja recaudación que tienen y eso evidentemente es cierto. Entonces el subsecretario Herrera pidió a los diputados que analicen la posibilidad del restablecimiento del impuesto sobre la tenencia vehicular y cobrar impuestos a la economía digital a las aplicaciones como Uber y Cabify por ejemplo. Esto en el próximo año a fin de obtener mayores recursos en estados y municipios. Esto fue lo que dijo el subsecretario Herrera ayer con los diputados sobre la tenencia. Un impuesto que era extraordinariamente impopular por razones equivocadas. Se dijo que el impuesto sobre tenencia fue creado para financiar las Olimpiadas del 68. Chequen, lo pueden hacer ahora en Google, antes de que se le diera a México la sede de las Olimpiadas, así es que no tiene nada que ver. Era un impuesto extraordinariamente. Bueno, era fácil de cobrar, era progresivo, un auto que cobra, que cuesta más, pagaba más y además tiene componentes medioambientales. La declaración del subsecretario Herrera ha ocupado los principales titulares por supuesto porque como se sabe la tenencia vehicular pues es un impuesto verdaderamente impopular. Esta mañana el presidente López Obrador habló sobre el asunto, negó que se vaya a revivir el cobro de la tenencia y aseguró que no habrá nuevos impuestos como lo dejó ver el subsecretario Arturo Herrera el día de ayer. De que no hay aumentos de impuestos, ni hay impuestos nuevos, los compromisos se cumplen. Digo esto porque ayer salió la noticia de que se iba a restablecer el impuesto de la tenencia. Eso no es cierto. Sobre un mismo tema, en menos de 24 horas dos versiones diferentes, la del subsecretario de Hacienda y la de esta mañana del presidente de la república.